Nos envidian por esta vida. Y somos los chicos fresas del paraíso prohibido. Pero el glamour también tiene su precio. ¡Me ha rotido! ¡Me ha rotido! Y yo soy la única que te lo puede contar. Como te dice Gossip, te dirán... Gossip Girl Acapulco. Estrena en septiembre por más. Gossip Girl Acapulco.